Resaltando la importancia que son las denuncias ciudadanas para combatir el delito, es que la Gobernación de Colchagua realizó en la Séptima Compañía de Bomberos de Palmilla un importante seminario, donde se dio a conocer en detalle el mecanismo del programa Denuncia Seguro correspondiente al Plan Gubernamental Seguridad para Todos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En la ocasión, el Coordinador Nacional de Denuncia Seguro, junto al Gobernador Subrogante, realizaron una invitación a la comunidad a realizar anónimamente las denuncias de ilícitos que puedan presenciar, ya que esta es la única herramienta jurídica para iniciar las respectivas investigaciones. Sabemos también de que la gente tiene miedo, tiene cierta reticencia a involucrarse en procesos judiciales, por lo tanto el gobierno pone a disposición esta alternativa de entrega de información, que es un call center, es un centro de recepción de información delictual, el cual es el 600-400-0101, usted puede llamar vecina o vecino de su casa a través de su red fija o de su teléfono celular sin anteponer ningún prefijo y va a ser atendido por 14 miembros del call center que están especialmente capacitados para recibir esa información. Esa información posteriormente sale como una denuncia, pero como una denuncia bajo el nombre y apellido de abogado del programa Denuncia Seguro y posteriormente se inicia una investigación que eventualmente puede terminar con la detención de delincuentes. Esta es la tercera actividad que se realiza en torno al programa Denuncia Seguro. Estamos hoy día junto a las policías, carabineros, investigaciones, junto a la fiscalía y nosotros como gobierno para entregar esta herramienta muy importante para todos los vecinos. Es una herramienta que permite dar en forma anónima información sobre delitos que se estén cometiendo, sobre información relevante, para ir disminuyendo la victimización de las personas, de las familias. Nuestra presidenta nos da un mandato bastante concreto, bastante claro. Necesitamos que las personas vivan bien, necesitamos que las personas sean felices en nuestro país. No sirve tan solo tener grandes números, grandes estadísticas, no es cierto que nos digan que vamos bien, sino que realmente las personas sientan en cada uno de los lugares que están bien, que recuperemos nuestros espacios públicos, la comunidad. Y en eso estuvimos hoy día, estuvimos junto con los vecinos, junto con escolares también, dando el énfasis en que este problema de la delincuencia no se soluciona solamente con la policía, con los fiscales o con el gobierno. Tenemos que estar todos involucrados. La participación ciudadana es muy importante. Hay otros países que han logrado solucionar el problema de la delincuencia. Nosotros como país tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero tenemos que coordinarnos y tenemos que capacitar. El seminario también contó con las exposiciones de carabineros, la policía de investigaciones, la fiscalía y el ministerio público, donde se detallaron los distintos instrumentos y procedimientos de denuncia, temas de suma importancia para la ciudadanía. Un convenio con el ministerio público para obtener una retribución de información entre ambas instituciones en carácter periódico y de tratamiento especial de esta información. Y el año 2014 se detuvo gracias a información anónima en que la comunidad participó activamente en el control de los delitos. Se detuvo a 450 personas, de las cuales han sido condenadas 220 aproximadamente. Se sacó de circulación más de 2.000 millones de pesos de droga de las calles del país solo en el año 2014. Muchas personas deben lidiar o convivir cotidianamente con diversos tipos de delitos y en muchos casos no se atreven a denunciar por miedo a las represalias. Para esto existe el programa Denuncia Seguro, el cual busca atacar frontalmente la delincuencia y al mismo tiempo garantizar que se proporcione información en forma anónima sobre cualquier delito o ilícito. Estos antecedentes se entregarán al ministerio público, el que iniciará una investigación, buscando que los responsables queden en manos de la justicia. ¡Gracias!